vamos a hacer más harina más seca es la marca mazarina es la harina amarilla que se usa para hacer tortillas y las gorditas que vamos a hacer ahorita arepas pupusas todas esas cosas esto yo lo encuentro en los supermercados hispanos latinos pero también lo pueden encontrar en online en el internet tengo una taza y tres cuartos de esa masa harina en este bol le vamos a poner una taza de agua tibia esto vamos a empezar a mezclar esto y le vamos a agregar cuarta taza más de agua si es necesario si esto está muy seco y por lo que veo si está queremos que esto tenga la consistencia de una plastilina le vamos a poner un tercio de taza de harina de todo uso dos cucharadas de manteca vegetal si quieren pueden usar manteca animal una cucharilla de sal y una de polvo de horneres vamos a mezclar vamos a poner un poquito más de agua no queremos que esto sea pegajoso así que no se nos enloquezcan con su agua un poquito más jueguen con su masa si es que le sale muy pegajosa entonces le aumentan un poco más de masa si es que está muy seca le aumentan un poquito más de agua pero la consistencia que queremos es así como les digo como plastilina no queremos que estas estén muy secas porque se van a rajar cuando las frías vamos a formar bolitas con nuestra masa voy a mojar un poquito las manos voy a sacar un poco de esa masa y voy a hacer mi bolita y la voy a poner debajo de un secador húmedo mis gorditas son chiquitas no me gustan así grandotas así que he hecho 16 bolitas si quieren más grande hagan 12 esto es lo que vamos a hacer yo no tengo uno de esos aparatos para hacer tortillas así que vamos a usar un método muy muy complicado vamos a hacer un plato estoy usando dos bolsas gruesas para esto vamos a poner la bolita ahí al medio vamos a cubrir y vamos a aplastar esto no tiene que ser súper delgado como una tortilla así está bien vamos a unir bien estas puntitas que se han separado aquí esto está perfecto vamos a cocinar estos en dos pasos primero los vamos a cocinar en una plancha y después los vamos a freír aquí tengo una plancha calentando simplemente voy a poner mi gordita ahí ya estoy calentando mi aceite para que esté listo cuando yo esté lista vamos a dejar que se doy un poquito abajo y lo vamos a dar la vuelta la vuelta los vamos a dar la vuelta unas dos o tres veces ok mi aceite está caliente como ven vamos a vamos a cocinar nuestra tortillita unos 45 minutos por lado nada más segundos minutos minutos ahí ven está infladita y está doradita si la gordita no se abre sola dentro del aceite no hay problema la vamos a abrir con un cuchillo usen un cuchillo filo para hacer una ranadura de su gordita adentro esto está vacío así que está perfecto ahora vamos a llenar esto con carne mexicana deshebrada les voy a poner la receta de cómo hago eso al final de este así una belleza probemos esto voy a poner un poquito de crema agria y un poquito de salsa y qué rico esto está realmente seriamente delicioso la gordita es tiernita de adentro y tiene esa costrita crujiente o crocante afuera deliciosa esa carne cuando vean el vídeo van a entender es una obra de arte es una maravilla de rica todo eso y adentro ahora obviamente que pueden usar otros rellenos si quieren pueden usar queso fresco queso fresco con chile pueden usar pollo lo que quieran pero es así como hago yo mis gorditas y están deliciosas gracias por ver este vídeo se los agradezco muchísimo si les gustó y me dan un dedito para arriba mil gracias y si lo comparten con sus amigos mil gracias también si no están suscritos a este canal simplemente hagan un clic aquí y los va a llevar donde tienen que suscribirse como siempre esta receta va a estar en la página web en español para que la impriman cuando gusten mientras tanto estén bien y nos vemos pronto